Ahí está. Voy a poner más fuerte. Eso. Ya. Entonces, hoy día, niños, vamos a trabajar en el texto en la página 68. Vamos a analizar una fábula, ¿ya? Una fábula que se llama El ciervo y la fuente, ¿ya? Página 68. Entonces, yo voy a colocar el texto para que vayamos leyendo entre todos, ¿ya? Ustedes van leyendo con su texto y yo voy leyendo aquí en la pantalla, ¿sí? Ya. ¿Se acuerdan lo que es una fábula? Antes de que empecemos a ver la fábula. ¿Se acuerdan lo que es una fábula? Ya lo vimos eso, así que esto es como un repaso. A ver, ¿qué es una fábula? Es un... Despierten, despierten. Oh, se me acabó mi tecito. ¿El texto narrativo? Muy bien, es un texto narrativo, ¿ya? ¿Y qué características tiene la fábula? Que tiene un carácter... Que tiene un aprendizaje. Muy bien, tiene una moraleja, una enseñanza, un aprendizaje, ¿cierto? Y esa enseñanza generalmente está explícita o está implícito. ¿Qué quiere decir? Implícito es que hay que deducir. Y explícito es que tú lo lees en el texto. ¿Cómo lo tiene la fábula? ¿En forma? Explícita. Explícito, muy bien. Entonces, ¿y qué características, que es parecida a los cuentos, pero no es igual? A ver... ¿Qué características tiene una fábula? Sus personajes, ¿cómo son? ¿Casi siempre son animales? ¿Y esos animales son... ¿Se creen animales nomás o no? ¿Cómo son? No hablan. Ellos hablan y piensan como los seres humanos, ¿cierto? En la realidad los animalitos no piensan, ¿cierto? Ellos solos tienen instintos. No es como nosotros que nosotros razonamos. Muy bien, Agustín Béjar. Los demás están todavía dormidos, parece. ¿Sí o no? Parece que se acostaron tarde. Recuerden que los días miércoles hay que acostarse tempranito para poder levantarse tempranito. Y así estar en las clases los días jueves, ¿ya? Ahora. ¿Qué, mi amor? Yo igual estoy un poco durmiendo porque... Porque... Porque ayer tuve fiesta porque a mi tía la sentieron a jefa. ¡Oh, qué bueno! Felicitaciones. Muy bien. Bueno, pero está bien. Pero lo importante es que te pudiste levantar y ahora estás en la clase. Eso es lo importante, ¿ya? Y eso se llama responsabilidad, ¿sí? Que a pesar que uno se acuesta tarde de repente o a veces uno tiene una mala noche, ¿cierto? Y no puede dormir bien en la noche. Pero igual, si uno después despierta o se levanta y está ahí con sus deberes, eso se llama responsabilidad. Y en la vida después uno tiene recompensas. Así que uno siempre tiene que tener eso en mente. Siempre ser responsable en todo lo que hacemos. Ya, mis niños. Entonces, muy bien. Una fábula es un texto narrativo que tiene de características que sus personajes son generalmente, o sea, casi siempre son animales. Pero que también pueden haber humanos, pero son muy pocas las fábulas que son así. Ahora, ¿una fábula es larga o es corta? A ver, Agustín, Urrea, ¿es larga? No, el cuento es largo. La fábula es más corta, ¿ya? Recuerden que el cuento es largo, pero ahí hay fantasía, hay personajes, hay humanos, ¿cierto? Hay personas, también pueden haber animales. Y el cuento también nos da una enseñanza. Pero ahí en el cuento nosotros al leerlo tenemos que pensar en la enseñanza. No siempre en el cuento va a estar en la escritura. En cambio, en una fábula no tenemos que pensarla, sino que está ahí la enseñanza, está escrito, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir ahora al texto. ¿Quién me llegó ahora? Ah, no, es que me cambiaron. Ya. Vamos a ir al texto. Yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir siguiendo la lectura, ¿sí? Van a ir leyendo ustedes la lectura y van a ir escuchando también lo que yo digo. ¿Ok? Ya. El ciervo y la fuente. Su autora es Rosa Navarro Durán. Un ciervo estaba mirándose en las aguas cristalinas de una fuente que le servían de enojo. Tía, no tenemos que olvidar las reglas de... Obvio, yo no las recuerdo porque se supone que ustedes saben las reglas cuando nosotros nos conectamos, ¿cierto? Ya voy a volver a empezar, ¿sí? Para la monce que se incorporó ahora, estamos con en la página 68 del texto del lenguaje y vamos a analizar una fábula, ¿ya? Se llama El ciervo y la fuente de Rosa Navarro Durán. Un ciervo estaba mirándose en las aguas cristalinas de una fuente que le servían de espejo. Contemplaba, admirando los bellos cuernos con largas ramas de su frente. Pero luego miraba sus largas patas tan delgadas y no le gustaban nada. Blamando, le habló a Júpiter, el padre de los dioses del Olimpo. Pero ahí, ¿de qué dios estaremos hablando, niños? ¿De qué parte? ¡De Zeus! Claro, es parecido a Zeus, ¿cierto? O sea, podríamos pensar que puede ser un dios griego o un dios romano, ¿ya? Parece que no es dios griego, pero es del Olimpo. Entonces también podemos pensar que es un dios griego. Recuerden, ahora en esta pasada vamos a ver los dioses, ¿ya? Ya, entonces dice. Júpiter, ¿por qué has puesto estos cuernos tan bello en mi cabeza y me has dado en cambio unas patas tan delgadas? No hay proporción entre las flacas columnas que me sostienen y la hermosa corona que has puesto en mi cabeza. ¡Qué pena me das, me da ver esas piernas larguiruchas! ¡Qué dolor tengo al comprobar que con la bella que es mi cabeza está sostenida por un auténticos palos! No hay dicha entera en el mundo. Mientras hablaba así a Júpiter, el ciervo vio venir corriendo hacia él a un fiero perrazo. Y no dijo nada más sino, ¡patas, ¿para qué las quiero? Empezó a correr con mucha rapidez gracias a sus delgadas y ángeles patas por en medio del bosque para salvarse del ataque del perro. Pero sus vellos y enramados cuernos se enredaban con las ramas de los bosques, de los árboles y una y otra vez. Recuerden los micrófonos apagaditos. Niños, ¿qué es bramar? Bramando, para poder entender hasta ahí. A ver, ¿qué es bramando? Allá al ladito está el vocabulario. ¿Bramando? Sí, ¿qué es bramando? Al ladito está... Un sonido que emite el ciervo. El ciervo, ¿cierto? Así se llama cuando los ciervos dicen, ¡beee! Igual que las ovejas. ¡Braman! ¿Ya? Y proporción, ¿qué quiere decir proporción? Eso es un término matemático. La proporción. Es algo que tiene relación a la armonía. O sea, que por ejemplo, ahí el ciervo le dice a Júpiter, mis tremendos cuernos, ya, pero mis patitas flaquitas. Entonces, como que no había proporción para él. Pero por algo, supuestamente, el Júpiter le hizo así. Sigamos abajito. Sigamos la lectura. Aquí está. Por fin... Me voy a bajar ahí. Por fin, a duras penas, pudo salvarse del peligro. Gracias a sus feas patas. Y casi sin aliento, por lo mucho que había corrido. Se dijo. Miren ahí, la pobrecita, como corre detrás. Para que el perrito no lo alcance. Vamos a la página 69. Sí, me he salvado. Ha sido gracias a mis patas. Con ellas he podido correr y correr, mientras mis bellos y malditos cuernos se enredaban con las ramas. Han estado a punto de causar mi muerte. Porque por su culpa, el perro casi me atrapa. Que se vayan al diablo los cuernos y su belleza. Y que se queden conmigo las feas patas que me han permitido seguir vivo. A menudo nos ocurre lo mismo a nosotros. Porque nos deslumbra todo lo hermoso y rechazamos lo feo. Pero a veces lo bueno nos hace tropezar. Y lo feo no nos es útil. No hay que dejarse llevar por lo que nos entra por los ojos. Sino que hay que ser inteligentes y pensar si nos conviene o nos va a causar problemas. ¿Serán los bellos cuernos enramados que nos enredan y nos aprisionan? ¿O serán las patas ágiles que nos dan la libertad? Así podremos reflexionar si nos acordamos de esta fábula del siervo que se miró en la fuente. ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿eh? Ahí nos está enseñando. Nos está enseñando algo muy importante. A ver. Ahí leímos la enseñanza de esta fábula. ¿Cuál fue esta enseñanza? A ver. ¡Despierten, despierten! Amy, estamos en la 68. Página 68. Y 69, porque ya terminé de leer. A ver, Luquita. Paillán. Hola, Luquita. Bienvenido. Dime, ¿cuál es la enseñanza que nos da esta fábula, mi amor? Que no hay que dejarnos llevar por lo que se ve bonito, porque en realidad lo que importa son todas las cosas, o como uno piensa. Las cosas bonitas no son tan importantes, sino que las cosas que nos ayudan son las importantes. Muy bien, Luquita. Muy bien. Agustín Béjar, ¿me tienes levantada la manita? ¿Cuál es la enseñanza que nos da la enseñanza que nos da esta fábula? A ver. Hay que querernos como somos, no querer otras cosas. Muy bien, Agustín Béjar, eso es lo principal. ¿Qué pasaba con el ciervo? No quería tener una parte que a él no le gustaba. ¿Él qué adoraba? Decía que él era bello, ¿por qué? Por sus cuernos. Con sus cuernos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que no le gustaba de su cuerpo? Sus patas. Sus patas. ¿Y por qué no le gustaba sus patas? ¿Por qué eran muy delgadas? Porque eran delgaditas. Entonces él decía, tengo tremendos cuernos y tengo unas patitas así de chiquititas, delgaditas. O sea, no tengo una proporción en mi cuerpo, ¿cierto? Y él se estaba quejando, ¿a qué dios? ¿Al dios Zeus? No, no. ¿Cómo se llamaba el dios? ¿Júpiter? No, es Zeus. ¿El dios? ¿El dios Júpiter? El dios Júpiter. Y ese dios lo escuchaba nomás el ciervo. Nada más. Y justo de repente, ¿quién llegó? Un perro. Un perro. Un perro, dice el dios Júpiter. Un perrazo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Era un perrito? Sí, creo que era un perro. Era un perro. Era un perro. Puede ser, ¿cierto? No especifica. ¿Esa hueso? Puede ser. No, el chupiter no. No. No dice qué tipo de perro, solamente dice que es un perrazo. O sea, no podemos pensar que es un perro grande, ¿cierto? Un perro grande. Porque no especifica qué perro, ¿sí? Dice perrazo. Entonces, ahí él se dio cuenta que lo que a él no le gustaba, que eran sus patitas flaquitas, realmente le sirvieron para escapar del peligro. ¿Sí? Concéntrate, Monse. Ahora, niños, vamos a contestar las preguntas que están en la página 69. ¿Ya? Porque hay unas preguntas que tenemos que contestar. Y aquí vamos a participar todos, ¿sí? Porque ahora me está participando puro Benjamín, o sea, puro Luca. ¡Ay! Puro Agustín Béjar. ¿Ya? Pero tía, yo quiero hablar y yo no puedo hablar. Es que, mi amor, yo te veo que te estás moviendo. No sé si no te veo la mano levantada. Mi reina, ¿qué es eso? Es que estoy con el teléfono, tía. Ah, estás con el teléfono. ¿Qué tal es la mesita o no? ¿Estás sentadita? ¿Estás sentadita? ¿Sí? Monse, te recomiendo poner el teléfono parado. Ah, no, ¿ves? Escucha a tu hermanita. O ponele el servietero. Cuando yo estaba... Muy bien, ¿no ven? Ahí te está dando un consejo Agustín Béjar. Sosténlo ahí encimita de algo, para que no se mueva tanto. O uno puede poner... Ya. ¿Y dónde está el libro y tu cuaderno y tu estuche? Porque ahora vamos a escribir. Ah, ya está tu estuche. ¿Dónde está tu texto? ¿Y tu cuaderno? Ya. Bien. Ya, mi reina. ¿Qué querías decir tú de la fábula? ¿Qué querías decirnos de la fábula, Monse? ¿Monse? Yo le quería decir que el perro... ¿Ya? El perro, no sé, pero me acordaba al perro de Zeus. No, al perro de Ares. Sí, al perro de Ares. Ah. Y con tres cabezas. Ya, puede ser. Pero en el texto dice que salió de repente del bosque, salió un perrazo. Entonces no sabemos qué tipo de perra era. Y tía, la... Es que yo pienso que no son las patas. Yo pienso que son las piernas. No, porque los animales tienen patas. Los humanos tenemos piernas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Monse. Monse. Eso es que nos quede claro. Los animales tienen patas. En cambio, los seres humanos tenemos piernas y pies. ¿Sí? Ahora que nosotros digamos mal y nos referimos mal cuando decimos los pies y le decimos patas, ya estamos diciendo las cosas mal, ¿cierto? Porque nosotros tenemos piernas, ¿cierto? Y el pie donde nosotros colocamos los zapatos. ¿Sí? No son patas. En cambio, los animalitos tienen patas. ¿Sí? Animales vertebrados e invertebrados. Algunos tienen patas, algunos tentáculos, otros no tienen, como la serpiente no tiene patas, ¿cierto? Porque ellos reptan. No se movilizan. También los gosanos. También, muy bien. Entonces, también. Entonces, niños, ahora vamos a contestar referente a la fábula que acabamos de escuchar. Y ustedes leyendo, siguiendo la lectura con sus ojitos. Y dice, comenta con tu curso. Pero lo vamos a trabajar en el cuaderno. ¿Ya? Y vamos a colocar. Ustedes me van a ir en esta página. Página 69 están las preguntas. Ustedes me van a ir diciendo las preguntas. Y vamos a ir a trabajar en el cuaderno. Yo tengo listo el cuadernito aquí para que ustedes empiecen a escribir. Colocamos la fecha de hoy día. Jueves primero de julio. Eso es lo primero que tienen que colocar. Ya, me voy a conectar al computador. Bueno. Ya, mi amorcito. Entonces. Ahí lo coloqué un poquito más grande para que lo puedan ver. Primero. Jueves. Primero. Me faltó la coma. Jueves. Coma. Ahí está. La coma. Primero. 01 de julio, niños. Hoy día empezamos un nuevo mes. Y el mes número 7. Wow. Ya se nos fue medio año. Vamos escribiendo. Ya. 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 Vamos a ver quién más me llegó. Hola, Sofita. No te he saludado. ¿Quién más no he saludado? A mi Agustín Figueroa. No he saludado a mi Amy. Y a nadie más. Uy, que hay poquitos hoy día. Ya. Se relajaron algunos compañeros, parece. Ya. Entonces. Primera pregunta. Eh, Luquita Payá. Léeme la primera pregunta. Del texto. De año. Ay. ¿De qué trata la fábula? Se cuenta la historia. Ya. ¿De qué se trata la fábula, niños? De un ciervo. ¿De un ciervo? Que no se quería, ¿cierto? Que sus patitas eran perros. Que no se quería, que no se quería sus patas. Ya. Entonces vamos a, a colocar. Aquí la. Con lo que vimos ayer. Eh. Con la. Muy bien. No tenía auto. 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 ¿Cómo se llama? Ah, no. No tenía, eh. Ay. Me confundí con. No. Ya. Después nos vamos a acordar. Espérate. Vamos a ir contestando. Y esta respuesta es un poquito larga. Entonces vamos a ir todos escribiendo. Esta. Fábula. Vamos escribiendo para que no nos atracemos. Esta fábula. Esta fábula. se trata. Se trata. Estamos escribiendo. Preguntas. Respuestas. Completas. Ya. Esta fábula. Se trata. De. Un. Siervo. Con V. Que. Ya. Me acordé. Autoestima. ¿Cierto? Este siervo. Tenía su autoestima baja. Porque no se quería a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Luquita. Paillán. ¿Sí? Ah. Muy bien. Autoestima. Ya. Esta fábula. se trata de un siervo que. Que. No. Ese no. Es con minúscula. Me salió con mayúscula. No. Estaba. Conforme. No estaba conforme. ¿Eh? Con. Su. Apariencia. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando hablamos de apariencia. Es. Es. Como somos. Por fuera. Porque él no se quería. Por fuera. Él. Solamente. Veía las cosas bonitas. Que tenía. En su. En su. Apariencia. Y las cosas feas. Para él. No le importaba. Pero ahí. Se dio cuenta. Que. Todo lo que nosotros. Tenemos. A nosotros. Nos sirve. Y que a veces. Las cosas. Que nosotros. Nos gusta. De nosotros. A veces. No nos ayudan. En. En. La vida. ¿Ya? Y. Por ejemplo. Por. Culpa. De sus cuernos. Que él. Adoraba. Casi. Lo atrapa. El perro. ¿Cierto? Ya. No estaba conforme. Con su apariencia. Punto. Hasta ahí. No más. Ya. ¿Me llegó alguien más? ¿O no? No. Uy. Hoy día. Que hay poquitos. El único. Que se ha justificado. Es. Luquita. O sea. Es. Ay. Jeremías. Ya. Vamos a ir a la número dos. Ustedes me dicen cuándo terminen. La gran mayoría. Y así vamos a contestar. Terminemos. Ya. A ver. Agustín Béjar. Léeme la número dos. ¿Qué enseñanza deja la fábula? A ver. De nuevo. A ver. ¿Qué enseñanza deja la fábula? Ah. ¿Qué enseñanza deja la fábula? ¿Qué enseñanza deja la fábula? La respuesta. ¿La enseñanza? La enseñanza. La enseñanza. La. Muy bien. La enseñanza. ¿Qué nos deja? Deja. Deja. Que. Vayan escribiendo ahí. Y la enseñanza que nos deja es. La enseñanza que nos deja. Es que no hay que cambiar. No. Que hay que quererse. ¿Cierto? Con todo. Y tenemos que conformarnos con lo que nosotros somos. Tanto por fuera como por dentro. Y mejorar. Si yo quiero, por ejemplo, a mí ya. No sé. Si fuese el ciervo y tengo las patitas flacas. Tengo que ver lo bueno. ¿Por qué tengo las patitas flacas? ¿Por qué me hicieron así? ¿Cierto? Porque los animalitos recuerden que. Todos fuimos creados. Y todos fuimos creados con diferentes cualidades. Y características. Y cada vez esas cualidades y características. Nos ayudan para algo. ¿Sí? Nos deja que. Tenemos que. Que. Aceptarnos. Y querernos. Como somos. Ustedes. Lo hacen en su. En la línea. Recuerden que yo aquí no tengo. Ahí está. A ver. Aceptarnos. Y querernos. Como somos. Como somos. Como somos. Por fuera. Y por dentro. Pero ese dentro. ¿Qué quiere decir ese dentro? O sea. Hay que querer el corazón. El pulmón. Las tripitas. O sea. Lo intestino. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay que querernos por dentro. ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Cómo? Mente y mi corazón. Mente y corazón. Muy bien. Que hay que querernos. Que te vaya bien. Gracias. Ahí mi hermana se va al doctor. Ya. Por fuera y por dentro. Muy bien, niños. Eso quiere decir que nosotros tenemos que aceptarnos. Ahora. Si yo veo que hay algo que quizás no me guste de mí, tengo que aceptarlo y de repente corregirlo. Si se puede corregir, si no se puede corregir, lo dejamos, pero hay que aceptarlo. Eso está ligado también con quererse, con querer lo que nosotros tenemos ya en nuestro como seres humanos. ¿Cierto? Y así como Beléncita dijo, la mente y el cuerpo. Sí. Nosotros tenemos, cada uno somos diferentes. ¿Cierto? La fortaleza. Muy bien, Luquita. Está mostrando su fortaleza que hicimos ayer como haciendo una semejanza de las fortalezas que tenemos nosotros como seres humanos. Los seres humanos tenemos muchas fortalezas. Y eso hace de que nosotros seamos mejores personas y también hacemos de que esas fortalezas nos ayuden a tener una mejor vida en esta sociedad. ¿Cierto? Y ser mejores personas. Muy bien. ¿Ya escribieron? No, tía. Ya, yo estoy esperando. Vamos a poner el número tres. Claro que aquí. Ah, sí, estamos bien. Ya, por mientras yo pongo el número tres. Sofita, ¿estás por ahí? ¿Y? ¿Estás ahí, Sofí? Ay, mi oído que me pica hoy día. Ahí está mi Sofita, hermosa. Sofita, ¿me puedes leer la número tres? Por mientras que van escribiendo los compañeros. ¿Cómo reaccionó finalmente vos? ¿Cómo reaccionó finalmente el ciervo? ¿Cómo reaccionó el ciervo, niños, al final de la fábula? ¿Siguió rechazando sus patas? No, ahora se quería. Se quiso más que sus cuernos. Quería más de sus patas porque le habían salvado la vida. Ya, él vio que lo que él adoraba, que eran sus cuernos, le ayudaron, ¿cierto? A poder todo lo contrario. Les hizo quizá en un momento casi que atrapado con las ramas por culpa de sus cuernos. Entonces, él ahí aceptó que lo que a él no le gustaba, no le servía mucho. En cambio, lo que no le gustaba a él de su cuerpo, lo salvó de la muerte. ¿Se fija? A veces nosotros decimos, ¡Ay, sí, no, sí! Yo tengo un lindo pelo, ¿sí? Y a veces el pelo muy lindo será pero, ¿para qué nos sirve el pelo? Para vernos un poquito mejor nomás, ¿cierto? Sí. Sí. Y hay personas que se tiñen, se tiñen, cada semana se van tiñendo de un color, después de otro color, y al final, después cuando son adultos, quedan peladitos. Porque recuerden que la tintura es un veneno, ¿cierto? Así es, es un veneno. ¿Qué nos vamos? Proteja el cuero cabelludo. Muy bien, Monse, para eso nos sirve el pelito. Pero a veces nosotros lo echamos a perder, sobre todo los jóvenes. Los adultos ya cuando tenemos muchas canas, y las canas son ya pelo muerto, y son que las células ya no, no, igual crecen, o sea, se quiere decir que nos, que son, no es que esté muerto, sino que ya no tienen esas células vivas ya, con la pigmentación del pelo joven. Y ahí es cuando nosotros los más adultos, que tenemos muchas canas, nos pintamos el pelito, pero cuando ustedes son jovencitas, y las niñas hoy en día, a veces hay niños, niñas que se tiñen el pelo, y se están haciendo un daño muy grande a su cuero cabelludo. Sí, porque recuerden que nuestro pelito, así como dijo Monserrat, que nos dio un dato, nos protege el, el cuerito de nuestro cráneo. Recuerden que aquí tenemos el cráneo, y dentro del cráneo tenemos el cerebro, y recuerden que el cerebro es muy frágil. Entonces el pelito nos cubre del calor, nos cubre del frío, ¿cierto? Y es una protección que tenemos. ¿Sí? Ya. Entonces, al final entonces, ¿terminaron la número dos? Para poder empezar a escribir la número tres. Sí, terminé. Sí. Hola Richard. No te he saludado Richard. O sí te saludé. No sé. Hola, te he gustado. Bien, mi amor. Ya. Ahora, entonces, número tres, la Sofita me leyó la número tres, que era, ¿qué pensó finalmente al final el ciervo? Que lo que no le gustaba a él, le ayudó. ¿Para qué? ¿Para escapar del perro? Muy bien, para escapar de la muerte en sí, porque si el perro lo agarraba, se moría el ciervo. ¿Sí? Entonces, vamos a... ¿Cómo puedo comenzar esta respuesta para que sea completa? ¿Belencita? ¿Cómo, tía? ¿Cómo puedo empezar la respuesta para que sea completa? ¿Cómo la puedo redactar? ¿Cómo la pregunta, tía? Mi amor, tú tienes tu texto ahí. Estamos en la pregunta tres. ¿Ustedes me están leyendo las preguntas? ¿Cómo se está leyendo las patas? Ya, no está matrazando. Finalmente, el ciervo, finalmente, el ciervo se dio cuenta, se dio cuenta que sus feas patas, porque él, ¿cómo consideraba que eran sus patas? ¿Eran lindas o feas? ¿Para él? Feas. Eran feas, ¿no? Eran feas, para él no le servían para nada, porque no tenía una proporción con sus lindos cuernos. Entonces, él pensó... Las patas de los ciervos son delgados. Claro, el ciervo se dio cuenta que sus feas patas lo salvaron de la muerte. Ahí está. Porque si no hubiese tenido patas, si hubiese tenido un poquito de patas más gruesas, ¿hubiese corrido tan rápido como corren los ciervos? Niños. No, porque los ciervos tienen las patas así, porque así toman más velocidad. Justamente, muy bien. Bien. Las caseras igual tienen patas cortas, patas flaquitas, pero aún así no logran escapar de león. No, pues no logran. Pero, a pesar de eso, pero por ejemplo, si hay un grupo de ciervos, de 10 ciervos, pueden escapar 9, y la más débil, la que corre menos, tiene menos velocidad, lamentablemente, son los que... O las más pequeñas. Claro. O las más pequeñas. Justamente porque no tienen esa experiencia de corren tanto. Justamente. Ya. Vamos a escribir. Voy a correr. Número 4. Voy a dar tiempo para que escriban. Ya. Voy a echarle un palito a la leña. Al fueguito. Gracias. ya ya terminamos la número 3 la 3 la 3 final finalmente el ciervo se dio cuenta que sus feas patas lo acabaron de la muerte muy bien Agustín vamos a esperar un ratito ya terminé muy bien Sofita ya terminé muy bien mi amorcito hola Edison llegaste casi estamos terminando ya mi amor pero menos mal que llegaste que bueno vamos a tener que ponernos al día si ya ya se puso a llover si aquí no aquí delante llovió toda la noche aquí en Temuco y ahora está que llueve y después para y sale un poquito de sol ahora sale un poquito de sol pero está hay muchas nubes negras porque va a ser lleno Lucas allá tiene sol si ahora sale un poquito de sol pero delantito estaba lloviendo así que hoy día se va a formar un arco iris si en algún momento si se pone a llover con el sol si es que se ve algún rayo de sol entre medio de las nubes puede que se forme el arco iris o también dime Lucas no sé por qué se forma el arco iris ah por qué a ver porque el agua cuando tiene como la energía del sol como lo que hicimos con el disco de Newton ya se empieza a poner de colores porque el agua no tiene ningún color transparente dime y esa propiedad ¿cómo se llama? de la luz ¿cómo? re fracción refracción refracción es cuando el rayo de luz traspasa traspasa algo transparente o algo traslucido traspasa ¿ya? y ahí se forma después esa luz se da vuelta y se forma el arco iris justamente dime Lucas o Agustín Bejar un día yo estaba girando ya y me mareé y justo salí un arco iris cuando vi el arco iris como estaba mareado vi una parte blanca y luego me moví la cabeza porque estaba viendo realmente y ya no estaba el color blanco después ah ya Edison ¿estás escribiendo? un efecto bueno no está mareado ¿o estás haciendo otra cosa en el computador? pero mi amor deja el espacio a ver cuando si yo llego tardecita y ya empecé la clase la tía ya empezó mira todo esto hemos escrito entonces tú dejas el espacio porque yo no te voy a voy a retroceder dejas el espacio la fecha es lo primero que tienes que colocar luego la página 68 y 69 el título de la fábula que estamos analizando y ya llevamos vamos a la número 4 ¿me puedes leer la pregunta número 4 del texto? ¿ya que yo recién entré cuál texto es? mi amor ¿en qué asignatura estamos? si estamos viendo una fábula el lenguaje ya a ver Amy léeme la número 4 tú que estás desde el principio número 4 una de las siguientes actividades ¿qué más dice? vos distintos sonidos para ah no relá 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 ten oralmente la fábula leída jugando con tus voces y con distintos sonidos para crear un lugar donde ocurre los aquí muy bien aquí en la número 4 no lo vamos a hacer porque aquí hay que hacer algunas máscaras hablar de distintas maneras de animalitos ya que en cierta forma si vamos a colocar solamente 4 letras C si vamos a colocar 4 letras C ¿y qué vamos a hacer ahí? tenemos que escribir en letra C letra C 4 C así como está en la pantalla 4 C pero vamos a cambiar la pregunta ya aquí ustedes me van a dibujar lo que más lo que más a ver no no lo que más sino que van a dibujar cuando el ciervo se dio cuenta que sus feas patas era bueno que tuviese esas feas patas se dio cuenta que realmente necesitaba tener patas feas ¿cierto? ¿sí o no? porque si él no se hubiese dado cuenta y reconocido que sus feas patas para él ya no le sirvieron ahí ya yo creo que el ciervo no la fábula no no nos corre no como que no no encaja ¿cierto? ya entonces eso va a quedar de tareita y el día lunes me van a mostrar no no el lunes sino que me van a mandar la fotito de su dibujo de la fábula el ciervo y la fuente de la número cuatro ya o sea vamos a colocar cuatro c pero no vamos a contestar lo que dice en el texto sino que ustedes van a dibujar el momento exacto cuando ella se dio cuenta que sus feas patas si le servían ya ok entonces cuando ustedes tengan listo su dibujo ya durante de aquí al lunes me tienen que mandar la fotito ok porque ahora nos vamos a recreo si y pero yo no voy a salir del link vamos a seguir en el mismo link ya yo solo no